Y de la oposición del Frente Amplio, hizo una crítica dura diciendo, bueno, habían dicho que las querían bajar, que las querían bajar, y ahora cuando llegan al gobierno, en realidad las están subiendo. Bueno, a ver, vamos a empezar por el principio. Primero, todas las tarifas están por debajo de la inflación, del aumento de los precios al consumo, todas. De unos precios al consumo que además están reprimidos porque no habían subido las tarifas, entre otras cosas, o habían subido menos el año pasado. Cuando uno ve el resultado global de las empresas públicas del año 2019, dan déficit. Están en déficit. El gobierno saliente dijo que no, que en realidad había dejado ordenado. Hay que mirar lo que está publicado en la página web del Ministerio de Economía, mire el resultado global de las empresas públicas y va a ver que tiene unos 110 millones de dólares de déficit el año pasado. En global, hay algunas que dan quizás un poquito de superávit, pero en global están dando déficit. Primera cosa, quiere decir que había una represión. Segundo, me parece mucho más importante, yo lo tengo acá, lo traje, porque acá tengo uno por uno, y acá está, este es el programa, UTE manda un programa financiero preliminar, acá tiene la fecha, 4 de diciembre, 4 de diciembre. ¿Es la información que envió UTE? No, la UTE la envió antes, nosotros no teníamos conocimiento de esto hasta que llegamos a la oficina. Y en esa, en esa, así como mandó UTE, mandó a los demás, yo tengo acá hasta el e-mail, donde envía la información. Tengo todo, ¿sí? Hazme el e-mail, ¿sí? Donde envía la información. Y acá está, por ejemplo, que UTE, sin aumento de tarifas, dice que tendría un déficit este año de 7.800 millones de pesos. Y si usted quiere ver acá, yo tengo una por una. Este es el correo electrónico que envía UTE, que envía UTE. Los servicios de UTE le envían a los servicios de OPP esto, diciembre del año pasado, ¿sí? Lo mismo pasa con Antel, con OCE, con ANCAP. Todas dan déficit. La suma de todas son 20.000 millones de pesos. 20.000. A tipo de cambio promedio está hecho esto, 500 millones de dólares porque está hecho 39, 90 y pico. Entonces, y el gobierno decide no aumentar. ¿Cuánto es el déficit pasado a dólares al tipo de cambio de diciembre? Al tipo de cambio promedio estimado para este año en diciembre eran 20.000 millones de pesos de las cuatro empresas. Los tengo discriminados por una. No voy a hacer una sopa de números. 500 millones de dólares. Entonces, y no aumenta. Bueno, mire, esta es la verdad. Esta es la realidad. Y el que diga otra cosa, yo, que podemos hablarlo, discutirlo y debatirlo donde quiera, cuando quiera y como quiera. Porque acá están los números, yo tengo todos los papeles oficiales. Entonces, nosotros no vamos a decir una cosa por otra, ni queremos. Es más, lo que hicimos fue plantear una política, ahí sí de restricción de gastos en las empresas públicas, y trasladar todo ese ahorro, todo ese ahorro al consumidor y al sector productivo. Es más, estaba previsto un ajuste en ANCAP. ¿Estaba previsto para...? Para hacer el ajuste en ANCAP. Ahora, el gobierno lo que dice es que desde julio había anunciado que no lo iba a hacer. Bueno, sí. Habían declarado en julio. Está bien. Puede decir lo que quiera el gobierno. Creo que fue muy honesto el ex subsecretario de Economía diciendo que si hubieran ganado, hubieran aumentado las tarifas. Porque con este déficit de 20.000 millones de pesos, claramente hubieran aumentado las tarifas. A ver, fue lo que pasó entre el 2014 y el 2015. En el 2014, las empresas públicas dieron un déficit de casi medio punto del producto. En el 2015, dieron un superávit de casi 0.6 del producto. O sea, en términos actuales, pasaron un déficit de unos 300 millones de dólares a un superávit de 360 millones de dólares. Más o menos. En un año. ¿Cómo lo hicieron? Con tarifas. ¿Sí? Nosotros no estamos planeando un superávit. No estamos... Porque sabemos que si vamos a eso, tenemos una economía dañada porque el año pasado seguramente hubo una recesión. ¿Sí? En los cinco años... El año pasado, porque todavía no tenemos los números de PBI que salen en los próximos días. Sí, pero más allá del número oficial. Hay que actualizar la base de cálculo. Exactamente. Exactamente. A ver, usted... ¿Por qué uno dice que hubo recesión? ¿Y por qué uno dice que el país está estancado o cayendo en los últimos cinco años? La inversión cayó 30% real y cae todos los años. El empleo cae casi 8% en los últimos cinco años. Total. Horas trabajadas. Entonces, yo no conozco, y la verdad que mis colegas tampoco conocen, ninguna función de producción donde se produzca más con menos capital y con menos trabajo. Algunas de las cosas por lo menos tienen que tener más. Y acá son los dos menos. Así es. Sobre otro tema que hubo polémica sobre el dólar, y el expresidente del Banco Central dijo, bueno, en realidad lo dejaron subir de más de lo que podía haber subido por los mercados internacionales y no tuvieron la acción que podían tener. Y además fue alentado por dichos de funcionarios del gobierno. ¿Hubo una intención del gobierno de que el dólar aumentara más? No. Mire, de vuelta, yo creo que la peor mentira es decir una falsedad de base. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuándo subió el dólar? ¿Cuándo se empieza a disparar? Cuando el episodio del coronavirus toma Europa, empieza a tomar Europa. De hecho, se empezó a subir con la administración anterior, a partir del 15, 20 de febrero, y empezó a subir, a subir, a subir. ¿Cuándo sube mucho más fuerte? Bueno, en especial el día que Trump dice, no viene por 30 días, suspendemos todos los vuelos con Europa. Ahora, y tiene otros acontecimientos mundiales. Si usted mira las desvaluaciones de todas las monedas, la que quiera, del rublo, del rublo, de la libre esterlina, del peso mexicano, del peso colombiano, todas se devaloran, más que la uruguaya inclusive. Todas. Pero acá hay una decisión del Banco Central, del gobierno, de, ¿se mantiene la política que se aplicaba hasta final de febrero? ¿Hay algún cambio en eso? Mire, el presidente del Banco Central, interino, pero va a ser definitivo, ya habló sobre el tema, ya lo dijo claramente, y la ministra de Economía lo dijo claramente. En eso no hay un cambio sustancial. Lo que sí puede pasar es que la presión fue muy, muy grande. Y yo le hago una comparación. Si usted ve la caída de las bolsas, la caída de las bolsas está bastante comparable con lo que pasó en el fin del 2008. Bueno, entre agosto y diciembre del 2008, el peso uruguayo se devaluó 27%. El dólar subió 27% en Uruguay. Aquí todavía subió bastante menos. Desde que empezaron los problemas de la bolsa, ya hace tres meses y medio, casi cuatro. Tres meses y medio seguro. Entonces, las cosas, todos tienen por eso. Hay que poner las cosas en su contexto. Si uno no pone las cosas en su contexto, mira los números, lo está viendo, son así. Ahora, ¿qué es lo que debería esperar uno? Bueno, cuando las cosas vayan a madre, el dólar vuelve a una situación normal. Así es. El dólar normal es un dólar más bajo hoy, lo cual no quiere decir que determinado valor a fin de año pueda ser más alto que 40 pesos. Bueno, eso es bastante razonable. Tenemos una inflación muy alta. Pero lo que pasó ahora es lo que se llama una sobrereacción del mercado que vino todo de afuera. En Brasil, por ejemplo, en Brasil, otro que me olvidé. En Brasil, la devaluación llegó hasta casi el 25% del real. Un país que está bastante sólido y que lo que hubo es un cambio de cartera, un cambio de portfolio. En la última pregunta le he pedido la respuesta más breve posible sobre el tema de la inflación. ¿Va a haber alguna medida? O sea, ¿el precio del dólar repercute en la inflación? ¿Hubo un aumento de tarifas que no se había hecho en enero, que se hace ahora? ¿Va a haber alguna medida del equipo económico sobre el tema de la inflación que uno piensa que puede pasar a dos dígitos con todo esto? No, medida especial no. A ver, la suba de tarifas ahora, su repercusión en los precios es el que hubiera tenido en enero. O sea, que eso no cambia el año. Eso no cambia el año. La suba del dólar, de vuelta, yo creo que todos tenemos que tener cautela y esperar que las aguas bajen y todo se normalice antes de tomar medidas, de apurarnos a hacer cosas. ¿Sí? Porque el apuro no es buen consejero. De vuelta, tranquilidad, mesura en todos los aspectos. En todos los aspectos. Así es, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, por nada.